En los ritos de la Divina Misericordia, le pedimos a Dios Nuestro Señor en su eterna misericordia, en estos momentos difíciles, que reanime nuestra fe, la fe de este pueblo que cree en Él, y que aumente en nosotros los dones de su gracia, porque por su gran misericordia nos ha dado a su Hijo Jesús. Alégrense, aun cuando ahora estén sufriendo por adversidades de toda clase, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza. Dentro de esta situación difícil que estamos viviendo, el apóstol nos invita a estar alegres, a tener ánimo, a crecer en nuestra vida de fe en estos momentos en que estamos sufriendo adversidades. El miedo no debe ser el eterno compañero del discípulo, la eterna y permanente compañera del discípulo es la paz, y no cualquier paz, sino aquella paz que da el resucitado. Queridos hermanos, pidámosle al Señor, como decía al principio, que nos conceda a este pueblo suyo un poquito más de fe, que aumente nuestra fe, y que aumente en nosotros los dones de su gracia, para que así podamos seguir cantando que la misericordia del Señor es eterna.